Claro, y por favor, pues que se sientan los me gusta, si nos extrañaron, pues demuéstrenlo muchachos con los me gusta. Vámonos al resultado de la encuesta a producir. Hubo encuestas sobre los talk shows en este momento, este género tan polémico, tan controversial, pues están dándose con todo, ¿no?, en la televisión mexicana. Exacto, y la pregunta era, ¿qué conductora de talk show del momento, o sea, de los que están en este momento en vivo, te gusta más? Y pues no pusimos a Mimi porque no está en este momento, no está convalesciente, gracias al bichito. Ajá. Entonces está Carmen Muñoz en Mimi Contigo, Rocío Sánchez, Azuara en Acércate a Rocío, Laura Bozzo en Laura Sin Censura, y el último lugar se lo llevó Laura Bozzo, 10%. 10%. 10% se nota que no es muy querida por los mexicanos que ven talk shows. Ajá. Entonces también en segundo lugar quedó Carmen Muñoz, que ahora está supliendo ahorita a Mimi, ¿no? Sí, que lo está haciendo increíble. Que lo está haciendo mejor que Mimi. La verdad, porque además como es un género que ella, pero ¿sabes qué pasó? Que ella viene de un talk show en serio, de un talk show donde sí entrevistan panelistas de verdad, de diálogos en confianza. Entonces, al momento de estar ella en un talk show con una calidad, sobre todo, ¿no? De alguna manera su aprendizaje es diferente, ¿no? O sea, está acostumbrada verdaderamente a hablar con gente que viene a decirte la verdad. Exacto. No la mentira. Y bueno, en primer lugar, en primerísimo lugar, la reina del talk show en México, según más de 8300 faranduleros que votaron es... Rocío Sánchez Asuá. Exacto. Acércate a Rocío, según lo que nos dijeron, es su consentida. La verdad es que para mí no hay una gran sorpresa en el resultado del primer lugar. Pero sí me sorprende que Carmen Muñoz, con una semana al aire, conduciendo el talk show de Mimi, esté ganando tanto. O sea, me parece que esta es una señal, es un llamado a TV Azteca, de alguna manera, a que dejen a Carmen Muñoz como conductora de ese programa. Porque si en una semana, en una encuesta de ocho mil y tantos votos, ella tiene el 43% de las votaciones, quiere decir que puede hacer un trabajo muy bueno. O sea, quiere decir que el público sí la puede aceptar muchísimo y apoyar si es que deciden ponerla y que se quede, ¿no? Entonces, ojalá y tomaran esta decisión en TV Azteca, porque nuestros faranduleros son un gran termómetro. Y digo gran porque fueron ocho mil y tantos votos. O sea, evidentemente no estamos hablando de una votación menor, estamos hablando de muchos votos y de una comunidad absolutamente imparcial que dice me gusta Carmen Muñoz. Por otro lado, pues está ese primer lugar de Rocío Sánchez Azuara, un lugar bastante peleado, finalmente. Y bueno, pues lo logra, lo logra Rocío Sánchez Azuara, ese primerísimo lugar. Como ven, ustedes votaron, ustedes votaron. Y ¿cuántos votos? Casi ocho, más de ocho mil. Ajá, exactamente. Le fue súper bien en la votación, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su entusiasmo, porque siempre que ponemos una encuesta, los votos, bueno, elevan, se elevan y cada vez son más. Exacto. Ah, cómo están dando lata de veras en este teléfono celular. Ya lo bajé. Ahí está. ¿Qué más, producer? ¿Qué más tenemos? Son los de Coppel, dice Alicia Lamaquero. Es el celular del producer, es el celular del producer, pero dice el número desconocido, así que quién sabe. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, saludos sobre todo, Guillermo, Guillermo Espinosa, dice hola, Crayolita. Me quitaste a los de Face, ¿eh? ¿Mande? Me quitaste a los de Face. Ah, ok. Luis Ramón Landeros, dice hola, Alex, Luisa Fernanda, el chisme, viva, viva, dice Luisa Fernanda. Bueno, ahí está. Exactamente. Y bueno, vamos a ver. Oye, por aquí había. El eterno Aurelio Casillas, dice Abdel de la Rosa por acá. Mira, Andy Barra, saludos desde Laredo, Texas, y nos envía 50 estrellas. Ok, ahí está. Dice, yo veo a mí contigo, me gusta más que Rocío. Dicen aquí, producer, préndele al micro. Está prendido. Ah, es que le apagué tantito. Que no se escuche el producer. Que, que, ah, bueno, ya, mucho mensaje sobre el micrófono. Que Carmen Muñoz es la mejor, dicen aquí. Que se escucha muy lejos el producer. Carmen es más fresca. Alex, Alex Chocorrol Smith nos dice, hola, buen día, chicos. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Y pues yo prefiero a Rocío, aunque Carmen lo hace muy bien. Lo que no me gusta del programa de Rocío es su set. Se me hace muy pobre y nos envía 200 estrellas. Muchas gracias, Alex. Gracias. El, el, a mí tampoco me, me gusta tanto, eh, la escenografía y cómo la ilumina. No, ya entiendo el punto que decías el, tu primera crítica. Me puse a verlo y la verdad, sí. Tampoco te gustó. Y también siento que hay como que hay cierta falsedad ahí con los participantes. No me lo creo del todo. Sí, que eso ha sido la, la nota en los últimos, en los últimos días, sobre todo. Eh, este cuestionamiento de que si hay o no panelistas verdaderos con Rocío, ¿no? Ella anunciaba, evidentemente, que las cosas iban a estar ahora todas apegadas a la realidad. Pero, pues, hay programas que ya están sacando estas imágenes de panelistas que han estado en otros espacios. Y, pues, mira, ¿qué te puedo yo decir? Mira, si, si Rocío estuviera en Mimi contigo y se llamara Rocío contigo, tendríamos el paquete completo, ¿no? Pero que se vale soñar. Ahora, lo que sí veo yo en los temas de, de donde está Carmen Muñoz, ¿no? Carmen contigo por el momento. Es, es el asunto de los, los temas me parece que son como mucho más frescos. O sea, siento que sí le están queriendo dar una vuelta de tuerca al talk show. No son estos temas tan lacrimógenos o estos temas tan dramáticos o difíciles de tocar. En donde, al parecer, al parecer en una hora quieren solucionar la vida tan dramática a personas. Acá no, acá es otro formato, ¿no? Están en otro, en otro sentido. Y me parece eso, que, que, me parece muy loable. Y también creo que es plausible lo que está pasando con, con Mimi contigo, ¿no? Dice Lalofer que Rocío se merece el presupuesto de Mimi. ¿Sabes qué otra cosa no me gustó del, ya estamos en esta, ¿no? Del programa de Rocío. Los videos de Cámara Escondida. Ah, los que son como tipo Laura Bosso. Nunca me los he creído. Ese es un formato de Laura Bosso, ¿eh? ¿Te acuerdas que ella sacaba así de... ¡Ay, tengo las imágenes en Mimi! A ver, ¿me estás mintiendo? No, no te estoy mintiendo. Sí, me estás mintiendo. Tengo un video. Sí, 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 sí. Ese es clásico de Laura, de Laura Bosso. Y lo están llevando a este formato de Acércate a Rocío, ¿no? Estas cápsulas son muy, muy clásicas, ¿no? Porque Cristina no las metía, por ejemplo, ¿no? Fíjate que el otro día, analizando a Cristina, me parece que Cristina, aún cuando estamos hablando de los noventas, fue una mujer muy innovadora. Fue una mujer adelantada en muchos sentidos, ¿no? Y que respetaba mucho el género del talk show, creo yo. Y que además, su formato me gustaba, su escenografía me gustaba mucho, la combinación de a veces tener, pero no combinados, no que tuviera un famoso y aún no famoso en el mismo día, sino que a veces era día para famosos y a veces era día para gente común y corriente. Entonces, eso me gustaba mucho de Cristina. O sea, definitivamente, Cristina, creo que hizo un talk show único e irrepetible y un concepto que en lo personal es el que más me gusta de todos. Oye, ¿tú te acuerdas por qué se fue Rocío Sánchez a fuera de TVST? No me acuerdo exactamente. Y la primera vez, porque se ha ido dos veces. Ha ido y ha vuelto. Ajá, la primera vez fue por un contrato, según yo recuerdo, un contrato que le ofreció Telemundo. Cuando se hizo un programa en Telemundo, ¿no? Ajá, y la segunda, no sé si bajó el rating o qué pasó, que fue, ¿te acuerdas que inventaron que había muerto y luego después de eso volvió? Porque Laura Bosso. ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? Maxine, es que Laura Bosso estaba haciendo un talk show, ¿no? En TV Azteca y se vendió a Televisa. Y digo se vendió porque literalmente ya lo dicen. O sea, Televisa le habló, le ofreció un dinero mucho más grande y dijo yo me voy para allá y votó a TV Azteca. Pero aparte era su sueño el de Laura, ¿no? Exacto. Votó a TV Azteca y en ese momento es cuando TV Azteca dice, pues para competirle a esta traidora me traigo a Rocío. Así fue como regresó Rocío a la pantalla mexicana. Y si le pegó, ¿no? Si le anduvo pegando. Si funcionó, pero no funcionó tanto como la primera temporada, ¿no? La primera temporada, las primeras cosas de la vida que había hecho es la que hizo que llegaran a 30 puntos de rating. Exacto. Juan Gutiérrez dice, con Carmen le ayuda mucho el sexólogo, Juan Carlos Acosta le ayudó mucho en el programa. Ese sexólogo es muy bueno. Sí. Muy bueno, yo lo sigo en el Twitter y aporta información bien interesante. Pero aparte no es el clásico doctor, sino te habla en un lenguaje como mucho más actual y eso está padre. Sí, sí, sí. Exacto, dice Michelle 24, Michael 24, perdón. Vale, vas a hablar de lo suscitado entre Natalia Tellez, Horacio Villalobos y Alejandra Bogue. Yo no sé qué pasó ahí. No sé qué me está hablando. Ahorita lo buscamos. No sé, no tengo idea. No sé, no tengo idea.